En febrero, Tú eres el Cristo. Ilumínanos, Señor. Momento significativo. Fiesta de la presentación del Señor. Los padres de Jesús, en cumplimiento de la ley, hacen lo que estaba establecido para todo primogénito varón. Esta presentación es reconocida por el anciano Simeón como el que recibe al Salvador del mundo, como luz que iluminará las tinieblas del pecado, del cual no rescatará el mismo Jesucristo en la cruz. En febrero, Tú eres el Cristo. Ilumínanos, Señor.